Que hagan grupos pequeños que no van a ver en la conversación de tu madre porque no caben. Nosotros vamos a hacer una nueva, pequeños grupos para que con todos los hermanos y todas las hermanas de las familias que han tenido, los primeros hijos que han sido separados y separados hijos puedan entrar a su versión y puedan hablar. Y nosotros en forma masiva de dinero vamos a poder hacer. Nosotros les vamos a pedir a los hermanos dos que nos hagan hecho y a los medios les pedimos que por favor nos compren las circunstancias y el grupo que quieran que participen también pueden visitarnos y escuchar las preguntas a las personas que han participado. Más, también queremos darle las bases, sabemos que el día de llano se puede venir, y Rubén, que han venido en este tres días, es algo para mí que no he subido. Difícil de vivir unas palabras de ellos, antes de lo metemos con las familias. Hay que reconocerles el trabajo tan duro que se hace, por mis padres, 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 por mis padres. Y de verdad que siempre hay tormentas, Rubén, Rubén. Bueno, este, nosotros salimos en las 26 de la mañana, desde Don Sique, del albergue, en las 72 de migrantes en esa zona, que se conoce como la Tenebrosa Ruta del Golfo. Este, todo salió como lo habíamos planeado. El tren partió aproximadamente a las 8 de la mañana, en unos minutos más, con el entusiasmo muy, muy fuerte. La noche anterior tuvimos varios eventos, una caminata en la ciudad, nos plantamos afuera de inmigración, y pues, todo ha salido hasta ahorita bien, ¿no? Las experiencias que nosotros hemos tenido es de que, durante todo el trayecto, el compañerismo, la tranquilidad, la alegría, siempre ha peinado, siempre estuvo ahí presente. Esa es una demostración de que cuando nosotros nos involucremos, que cuando la sociedad sigue se involucre, cuando más defensores de derechos humanos existan, cuando más activistas existan, cuando más medios de comunicación existan, y tengan, y sean conscientes de lo que están pasando los hermanos grandes, y nos unamos a ellos, esta situación va a ir miguando, esta situación va a ir bajando, ¿entiendes? Son nosotros los que vamos a hacer el cambio. Porque el sistema no ha respondido, el sistema no ha dado muestra de conversión con este holocausto para frenar esta sanidad humanitaria, y pues nosotros, este, somos los que tenemos, y pues la opción, somos los que vamos a hacer la diferencia. Y por supuesto que ahora lo estamos haciendo, por supuesto que ahora estamos cambiando la historia, cambiando el rostro de la migración a este verdadero rostro, pondiendo la verdadera realidad al frente de todos. que el equipo que se trasladó, y de Tunusica Costa Cuarcos, somos la misma, y del mismo equipo que estuvimos también, en esta partida de Centrovenga hasta acá, somos unos mismos, tenemos un compañerismo muy fuerte, un unión muy fuerte, este, y pues bueno, es una satisfacción muy grande, y de ayer, al recibir la caravana que venía de Centroamérica, porque veíamos que, ustedes vienen reclamando, y exigiendo justicia ante los secuestros, ante los asesinatos, ante las desapariciones, ante las violaciones, ante la persecución del gobierno mexicano, hacia los migrantes, y las herramientas que traen, son una sonrisa, son una alegría, son esperanza, esta es nuestra herramienta, no es ninguna arma, como la utiliza el crimen organizado, y como la utiliza el gobierno, en cuanto a los hermanos migrantes. esta es nuestra herramienta, estas son nuestras armas, la paz, la sonrisa, la fe y la esperanza, y estas armas, las vamos a tener, siempre con nosotros, y les pedimos que traigan, más armamentos que nosotros, este tipo de armamento, los tenemos acá, esta paz, esta alegría, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Elvira Avellano, soy mexicana, migrante, y también en los Estados Unidos, criminalizada allá, y deportada. En esta ocasión, tengo, una gran necesidad, de seguir siendo parte, de esta lucha, del respeto a los derechos humanos, de los migrantes, centroamericanos. Porque no podemos ser, también de la calle, y oscuridad en nuestra casa, él está exigiendo, que respeten los derechos, de nuestros hermanos migrantes, mexicanos, en los Estados Unidos, con esas leyes, racistas, y xenófobas, como la de, la conocida ley Arizona. Entonces, no podemos seguir, estar exigiendo, lo que aquí, en nuestro país, no estamos haciendo. Es por esto, que hemos decidido, ser parte, somos parte, de este movimiento, de paso a paso, de la paz, con todos los padres, los padres aquí presentes, padres Solalindes, padres Hezman, Raimi, Tomás, el cual, pues nosotros, yo me uní, en Palencia, para subir, en esta bestia, y realmente, como mexicana, yo no tengo, ninguna necesidad, de estar subiendo, allí, en esta bestia, aguantar calor, aguantar hambre, igual que cualquier, otro migrante, realmente, es muy triste, es como, yo, como mexicana, gritaba, que me dieran agua, y no era, por moda, estar gritando, que nos den agua, la gente, le pedíamos, aunque fuera, agua de esposo, la gente, nos regaló, agua de esposo, con lama, aún así, nosotros, la tenemos que tomar, por la necesidad, de sobrevivir, y es lo que hacen, todos los días, nuestros hermanos, y grandes, centroamericanos, aguantar hambre, por la necesidad, de buscar una vida mejor, y es injusto, que nuestros gobiernos, tanto centroamericanos, como mexicanos, han fallado, en, en ofrecernos, esas oportunidades, que nosotros, tanto buscamos, mientras no las dejamos, vamos a seguir emigrando, y, mientras no las tengamos, vamos a estar aquí, de pie, luchando, para que se respeten, los derechos, de nuestros hermanos, centroamericanos, gracias. Muy buenas tardes, a todas, y a todos, el llamado, frente a la muerte, que sale, tanto desde México, a Puerto Rico, a Puerto Rico, a Puerto Rico, a Puerto Rico, lo hemos convertido, nuestros días, en el tren, de la vida. Estamos sorprendidos, de todo, lo bueno, y lo bien, que nos ha pasado, con las personas migrantes, a quienes hemos acompañado. la historia de nuestro país, en este año, 2011, está siendo transformada, por el movimiento, de migrantes, centroamericanos, y mexicanos. que no se nos olvide, que México, es el primer país, a nivel internacional, expulsor de personas, hacia el norte, porque quieren una vida digna, porque quieren salud, porque quieren educación, porque quieren trabajo. Y que no se nos olvide, que también, se nos tiene que llenar, la cara de vergüenza, porque en este país, como en ningún otro, ha pasado, los peores crímenes, con los migrantes, internacionales, especialmente, con los migrantes, en el país. Estamos aquí, en Guasacuayos, desde ayer, hoy, para denunciar, que en este lugar, como lo ha llamado, Alejandro Suelalinde, es, la catedral, de los secuestros, en todo el país. Veracruz, junto con Tamaulipas, y Tabasco, son los tres estados, que según estadísticas, oficiales, tienen, el mayor número, de secuestros, de migrantes, a nivel nacional. Hoy, estamos aquí, para gritar, para levantar la voz, para guardar silencio, por las víctimas, pero sobre todo, para gritar, que tenemos que frenar, este holocausto. Ustedes, los medios de comunicación, la sociedad civil, y sobre todo, exigirle, al estado mexicano, que es el primer responsable, de frenar este holocausto. Muchas gracias, a todos y a todas, por participar, y por su presencia. Aplausos. Eso es todo. Cuando tenemos el trabajo, de todas las demás, aquí nos라고, llamando por derecha, a los comunicaricon formos.